La mamá arribó a sus eventos de recaudación de fondos en California en medio de protestas en su contra y con un fuerte mensaje. Que las familias siguen sufriendo, que los niños se están quedando sin sus padres, que seguimos teniendo el mismo terror que nuestra comunidad está sufriendo, que necesitamos el apoyo de suspender las deportaciones. Desde muy temprano, los grupos se aseguraron de tomar lugar, donde a su paso el presidente los pudiera ver y sobre todo escuchar. Pero lo más cerca que se les permitió estar fue al cruzar la calle. De por medio, había una gran barrera de seguridad. Unos grupos pedían fuentes de empleo y fondos para la educación, así como también un alto a las guerras. Él no está escuchando las demandas de la gente, de la gente trabajadora, solamente las compañías, las cooperaciones, los ricos, los que tienen los bancos de valores y no a la gente que están trabajando. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pero el tema principal esta noche fue inmigración. Tienes que presionar a Obama para ser lo responsable por las promesas que él hizo, para que venga y cumpla con el pueblo inmigrante. Si el presidente quiere el voto latino en la campaña de reelección, tiene que cumplir su promesa de la reforma migratoria. Si no hay legalización, no va a haber una reelección para él. Vamos con Vicky Gutiérrez. Vicky, ¿le habrán llegado a los oídos del presidente estas quejas aquí en Los Ángeles? ¿O a lo mejor ni se enteró porque él estaba adentro? Pero posiblemente, Rubén, ni se enteró. La seguridad que estaba en todos los alrededores de los dos lugares donde él se presentó era de verdad mucha, mucha seguridad. Esperan, por supuesto, los que estuvieron participando en estas protestas de que se haya enterado. Posiblemente en una semana, dos semanas, en las redes sociales vea estas imágenes. Pero pues ellos, por este momento, yo creo que cumplieron con mandar ese mensaje. Pero de que haya llegado el presidente, Rubén, honestamente yo lo dudo. Bueno, para eso estamos nosotros los medios, ¿no? Para recoger este tipo de manifestaciones. Ya se fue para Obama.